Cada colegio, como se explica o como explico siempre, tiene realidades diferentes y bueno, cada uno se maneja en función de esa realidad. El criterio que nosotros usamos fue el valor de la inscripción a marzo de este año, se le aplicó la inflación que ha habido en este, que es aproximadamente alrededor del 20%, porque estimo que la inflación de este año va a estar entre el 20 y el 25%, se le aplicó ese porcentaje al valor de la cuota en marzo y a los padres se le dio una promoción de 4 cuotas. De ese monto le dio 4. ¿Qué monto? 3.800. El valor de la cuota de la inscripción surge de distintos parámetros, tenemos no solamente el sueldo de los docentes, el gasto de luz, algunos tienen luz, gas, por ejemplo nosotros tenemos todo electricidad, no tenemos gas. Bueno, el resto de insumos, el mantenimiento que se va a hacer en enero, que se hace en enero y febrero, distintas realidades, entonces en función de eso es como se hacen los aumentos. Bueno, lo que hacemos la mayoría de los colegios, siempre hablando de los colegios laicos, es esperar el anuncio del gobierno que da en la primera sesión de la Cámara de Diputados, en la cual anuncia los aumentos de sueldos que va a haber en el año. Esperamos siempre todos los años el aumento que se dé, en este caso, a los sueldos de los docentes. ¿Y a lo que queda del año no va a sufrir otro incremento? No, 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 en lo del año la cuota va a morir como venía, con el último incremento de octubre.